1 de noviembre, Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es una tradición católica instituida en honor a todos los santos, conocidos y desconocidos. Según el Papa Urbano IV, para compensar cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles, en diversos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y traer a la memoria a las personas que han muerto. La Iglesia Primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración en común. En la persecución de Dioclesiano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignarla. Pero la Iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. La primera muestra de ello se remonta a Antioquía en el domingo antes de Pentecostés. También se menciona ese día en común en un sermón de San Efren el Sirio, en el 373. En un principio, solo los mártires y San Juan Bautista eran honrados por un día especial. Otros santos se fueron asignando gradualmente y se incrementó cuando el proceso regular de canonización fue establecido. Aún a principios del 411 había en el calendario caldeo de los cristianos orientales una conmemoración confesora para el viernes. En la Iglesia de Occidente, el Papa Bonifacio IV, entre el año 609 y 610, consagró el Panteón de Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, dándole un aniversario. Gregorio III consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos y fijó el aniversario para el 1 de noviembre. Gregorio IV extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la Iglesia, a mediados del siglo IX. La Sagrada Biblia llama santo aquello que está consagrado a Dios. La Iglesia Católica ha llamado santos a aquellos que se han dedicado a tratar de que su propia vida le sea lo más agradable posible a nuestro Señor. Hay unos que han sido canonizados, o sea, declarados oficialmente santos por el sumo pontífice, porque por su intercesión se han conseguido admirables milagros, y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que lo acompañaron en su vida, se ha llegado a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico. A ellos especialmente está dedicada esta fiesta de hoy. La Santa Biblia afirma que al Cordero de Dios lo sigue una multitud incontable.